Bien, 5 y 24 minutos de la tarde tenemos información de última hora que llega hasta acá y es que fue capturado en la ciudad de Caracas Miguel Rodríguez Torres. El gobierno bolivariano informa de la captura en un hotel de la ciudad de Caracas el señor Miguel Rodríguez Torres, quien en el pasado fungiera como ministro del interior y director de la DICIP, que estaba siendo requerido por la justicia al estar en curso en acciones contra la paz y tranquilidad pública. Y en conjuras y complots que perseguían la intención a Dieza de atentar contra la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las acciones criminales planificadas por este señor y sus cómplices incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra constitución. Precisamente es el apego de nuestra Fuerza Armada a los más hondos ideales bolivarianos y de respeto profundo a nuestra Carta Magna. Junto al desempeño decidido de nuestros organismos de inteligencia, lo que permitió detectar y desactivar todos los planes agresivos y violentos del orden democrático, en los que este señor está involucrado o está involucrado. Ha sido capturado y será puesto a la orden de la justicia. Queremos recordar al pueblo de Venezuela que el señor Rodríguez Torres fue echado del gobierno bolivariano al comprobársele vinculaciones con organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nexos que en un momento posterior este sujeto reconoció. Instamos a los órganos de justicia para que todo el peso de la ley se dé, todo el peso de la ley con la severidad de vida frente a la traición y el crimen. Caiga con celeridad y fuerza sobre quienes han perpetrado crímenes contra nuestra patria y han tratado de vulnerar la tranquilidad de nuestros compatriotas. 5 y 26 minutos de la tarde, hacemos un corte, ya regresamos.